... Invitamos a toda la comunidad de San Rafael a participar de la 27ª edición de la Expo Gery a realizarse en nuestras instalaciones en el barrio Unimeb, en las calles Juan Terres y República de Siria. El día 8 de noviembre, desde las 11 horas hasta las 14 horas. Participará la banda de música, también contaremos como cierre con la Sinfónica Juvenil del profesor Darío Menacho y como cierre también alumnos de 5º año de la Escuela Gery. Los alumnos de 5º año presentarán sus proyectos de microemprendimiento que realizan durante el año. El proyecto consta de definir una fundamentación del producto, análisis FOA, la investigación de mercado, determinar los costos de producción y la rentabilidad del proyecto. También este año nuestra escuela está realizando proyectos del medio ambiente, el proyecto Gery Ambiental. Los invitamos a participar de la Expo Gery ya que vamos a inaugurar nuestra huerta orgánica. Y apuntamos hacia el año 2020 a realizar un invernadero en la escuela para plantar hortalizas y trabajar todo el año. Así que invitamos a toda la comunidad de San Rafael a participar. También agradecemos el aporte voluntario de un artículo de limpieza y un artículo de librería. Muchas gracias y los esperamos. Este año soy la embajadora de la Escuela Margarita Sinca de Gery y estoy cursando tercer año. Este año para la Expo nos vamos a dedicar a la venta de comidas y bebidas, como por ejemplo hamburguesas, panchos, papas fritas, licuados. También contamos con el apoyo de toda la institución y gracias a los profesores hemos estado desarrollando nuestra empresa u organización a lo largo del año con las materias de SIC, lengua, inglés, comunicación y plástica.